hola hola cómo estamos bueno este directo es un directo un poco improvisado que surgió así como bueno vamos a hacer un directo que hace un montón que no hago en vivo de hecho hasta me siento un poco rara porque en general mis en vivo son con otras personas hola hola pero bueno este en vivo surgió así bastante improvisado dije bueno vamos a ver qué tal y cómo anda el público vamos a charlar un poco así que bueno el envío es así así que hola 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 a todos un envío improvisado en realidad también quiero contarles un poco sobre mí porque no sé hasta qué punto saben de mí no quién está atrás de todo esto está bueno no conocer un poco la otra persona bueno esa es la idea así que bueno esa es mi inspiración del día de hoy contarles un poquito quién soy para que me conozcan un poco más cada vez que ven los post digan bueno esto sale de este lugar no de esta persona que está acá atrás y no es solamente es algo que no conocemos está bueno a ver quién está atrás de todo esto bueno así que bueno me voy a presentar yo soy flor de antonio así que soy médica si soy médica hoy 100% trabajando con ayurveda con medicina ayurveda hace tres años ya que bueno decidí crear a una serie de eventos que quiero contarles hoy cuáles son esa serie de eventos que me trajeron hasta aquí y bueno hoy actualmente viviendo en barcelona pero bueno se darán cuenta por mi acento que soy argentina mitad italiana por eso estoy acá también pero bueno argentina y viviendo un poquito acá afuera en este momento en barcelona bueno y porque les quiero contar un poquito de mí porque bueno está bueno no saber con quién se están relacionando de alguna manera de dónde surge la información que estamos que les comparto surge de qué tipo de conciencia surge no es tan bueno me parece así que bueno les quiero contar un poco cómo es que yo hoy hago medicina ayurveda 100% si quizás esto sirva de inspiración para algunos ojalá porque está bueno no hacer lo que a uno le gusta cuando uno hace un trabajo que le gusta se llena de energía y en vez de cansarse tiene más energía y eso está re bueno también cuando uno va a un trabajo y hace algo que no le gusta en vez de darle energía pues se la saca si le da dinero pero que es una energía pero bueno le saca la energía como física y emocional y la felicidad en realidad así que bueno yo en realidad empecé a estudiar medicina gracias gracias a todos que se están ahí conectando muchas gracias voy a comenzar a contarles un poco de mí y si tienen ganas me pueden escribir cositas me va a ser más fácil para mí si las escriben en donde hay un signo de pregunta porque yo ahí lo veo enseguida en cambio cuando ustedes hacen comentarios se pierden los comentarios no los voy a lograr ver va a ser un lío así que si quieren me dejan en las preguntas así intercambiamos info si les parece bien así no es tan aburrido esto lo hacemos más interaccionamos un poquito más bueno un día yo tenía 14 años creo 13 me dije a mí misma estaba en una clínica no sé qué hacía y creo que no me acuerdo bien que había pasado que estaba en una clínica y me dije yo voy a ser médica pero a mí me gustaba en aquel momento la psiquiatría me gustaba mucho me encantaban las enfermedades mentales me parecía súper interesante y dije pero no puede ser que una enfermedad mental se cure con pastillas bien ese era mi concepto de aquel momento que no tenía absolutamente idea de nada o sea que esa información aparentemente podríamos decir que la traje de otras vidas quizás podría ser porque no es alguien que me contó y que me transmitió este mensaje si no es algo que estaba en mí si era un sentir mío bueno entonces me empecé a estudiar medicina cuando tenía 18 años creo que empecé en la universidad de la plata yo siempre fui 10 en todo si nunca me llevé una materia a mí me encantaba estudiar siempre era 10 lo que no era tan 10 sea en conducta era brava si un carácter fuerte pero si en estudiar en estudiar yo nunca tuve ningún tipo de problemas me encanta estudiar de hecho soy la alumna toda la vida voy a ser alumna y bueno cuando entonces cuando empecé a estudiar en medicina a mí en la carrera me fue excelentemente bien siempre si esto es interesante lo digo por cuestiones que van a surgir ahora no para alagar ni para huy y levantar el ego mira qué genia esta doctora pero la realidad es esa así que yo siempre en el estudio fui muy buena creo que no me costaba bien de hecho yo nunca tuve una digamos nunca desaprobé un final si yo estudié en la universidad de la plata si hay alguno por aquí que estudió en la universidad de la plata medicina sabe de lo que estoy hablando sabe que era una universidad un poco complicada sabe que era muy posible que algún final alguno te haya ido mal porque eso era muy probable pero bueno a mí yo tenía técnicas y estudiaba mucho entonces siempre fue bien la cosa es que en el segundo año de la carrera yo conozco un chico que me leyó mi sello maya y en ese sello maya un pita sin bien pita mucha fuego y esa gente que está ahí muy en tema muy bien me encanta bueno llega una persona que me lee mi sello maya y con el m sello maya me dice vos sos mano pero estás regida por la tormenta y la tormenta tiene que ver con la transformación con lo cual vos vas a sanar vas a ayudar a sanar si por la mano es la sanación pero a través de herramientas que no son las convencionales y a través de algo que es que tiene que ver con la transformación entonces a mí cuando me dijo esto bueno recontra resonó bien lo que pasa es que a mí los dos primeros años de la carrera me encantaron y cuando empecé tercer año empecé con los problemas de la carrera no porque porque empecé a ir al hospital y empezar me cuenta que yo no resonaba en ese ambiente desearme cuenta que no me gustaba la forma en la que los médicos se relacionan con los pacientes y empezar me cuenta que no me gustaban esas formas sinceramente no me gustaba entonces yo empecé a tener problemas y dije che estaré haciendo bien haciendo esta carrera será para mí como que a su vez con mis compañeros no me hallaba obviamente tengo un montón de amigos médicos pero me costó un montón había había con gente que decía opa este esta persona va a ser mi colega y yo no tengo feeling no hay feeling acá no hay no hay una conexión no hay no entonces la verdad que me lo pregunté y de hecho en un momento me anoté a letras porque me encanta leer no soy fanática de la lectura me encanta leer y en letras además estudias lenguajes otras estudias otras lenguas que me me encanta pero bueno al final me terminé recibiendo de médica me recibo y cuando me recibo miren lo loco yo cuando para recibirme en realidad digamos mi objetivo porque soy sagitariana y positiva y muy optimista mi objetivo para recibirme fue la fiesta que iba a hacer si yo lo único que pensaba era voy a hacer una fiesta increíble porque voy a celebrar tanto esto que la fiesta va a estar increíble y así fue yo me recibí hice una fiesta increíble de disfraces y la pasamos joya estuvo estupendo pero claro yo después me recibí dije bueno ahora flor qué haces no cómo vas a seguir estudiando qué vas a hacer qué especialidad vas a hacer mi ideal de médico era el ideal del médico que hace 25 mil especialidades que estudia cardiología pediatría toxicología que sigue estudiando que sigue formándose y que se sigue metiendo un montón de información ese era mi ideal no mi ideal en la mente porque la idea lo que tiene que ver con el ideal no sale de acá del corazón sale de la mente entonces yo sabía que a mí no me gustaba el sistema de residencias que no me gustaba la idea de hacer una residencia porque había visto muchísimo sufrimiento mucho mucho maltrato el peor maltrato a la mujer lo vi en hospitales muchas cosas feas 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 que no realmente yo no resonaba con eso sinceramente no pero bueno dije no probar flor el ideal de médico entonces me termino anotando a una residencia de pediatría y en esa residencia de pediatría claramente la pasé re mal porque porque hay mucho maltrato sigue mucho maltrato de parte de los médicos hacia los residentes entre los residentes mismos de los enfermeros con los residentes de los médicos con los pacientes con los familiares es una medicina que voy a decir algo súper súper fuerte y espero que nadie se lo tome a mal sobre todo si tienen si son médicos o sobre todo si tienen familiares médicos porque no tiene que ver con el médico en sí sino con todo el sistema médico sí que es como que no nace realmente del amor si no nace del amor es una a mí me digamos si me preguntan a mí mi experiencia con la medicina occidental es un poco es así yo sé que es re fuerte lo que digo y es solamente mi experiencia así para mí es una medicina carente de amor con lo cual el tratamiento y toda la relación que puedes tener y todo lo que surja en ese ambiente pues va a ser una cosa muy distinta a la que uno puede crear desde una medicina más amigable bien por suerte yo en ese momento tenía una pareja que en algo fue muy útil y que fue que me mostró la ayurveda y que de alguna manera como él vivía en otra ciudad me tiroñó que yo renunciara a esa residencia y bueno yo terminé renunciando a esa residencia y empecé a estudiar ayurveda bien ahora voy a ver que ahí me dejaron tres preguntas vamos a ver como tres comentarios vamos a ver a me dejaron mails wow ya sé porque me dejaron mails y ahora vamos a hablar de esto somos colegas bien hay médicos acá escuchando que bueno bueno a los médicos que están escuchando qué es lo que piensan de lo que acabo de decir capaz que hay alguno que va a decir no para mí es buenísimo hay mucho amor en la medicina occidental y capaz que sí quizás vos tuviste suerte y tuviste otra experiencia bueno voy a seguir contando pero si tienen ganas médico y eres uno más siento que eres uno más soy médica y renuncié a diagnóstico y me estoy dedicando a la lluvia vamos a no te explican nada así claro médico y eres uno más siento que eres uno más no te explican nada los médicos sí 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 es todo un sistema muy perverso muy perverso porque también ahí podemos hablar de las obras sociales bueno largo y tendido la farmacéutica si quieren hasta hablamos del tema actual no porque también engloba la medicina el tema actual y sobre todas las cosas yo ahora no estoy trabajando como médico occidental pero me enteré de muchas cosas que están pasando gracias a esta situación actual y es re loco no pero los familiares las personas mueren solas porque no pueden estar acompañadas por sus familiares y lo interesante es que la ciencia si ya se sabe con por la ciencia no que es algo que nosotros le creemos que eso vamos a hablar ahora cuando hable un poquito de ayurveda es que el amor sana entonces imagínate una persona que se agarró este bichito y que está muy mal muy grave que está en terapia intensiva que está entubada y que no lo puede ir a ver su familiar no entonces eso es re triste y eso está haciendo la medicina actual eso es lo que está pasando en un montón de países bueno tristísimo la verdad muy triste hay alguien que me está diciendo justamente me pasó eso igual que a vos esta medicina muy amorosa y con mucha empatía algo que la que estudiamos la tradicional carece sí sí carece bastante tal cual qué opinas del tratamiento que se le da al covid bueno no quiero hablar en realidad de eso de ese tema en realidad no tengo ganas de hablar lo que sí lo nombré esto simplemente para porque es algo que está pasando actualmente y es tristísimo es muy triste es muy duro que esté sucediendo algo así eso es lo que opino bueno vamos a hablar entonces ahora les voy a seguir contando cómo siguió todo entonces yo llegué a la ayurveda gracias a este novio que después desapareció de mi vida y eso estuvo re bueno bueno porque en la carrera de medicina no no ves otras realidades si vos estudias o sea tus posibilidades son la cardiología tóxico traumatología cirugía medicina general medicina clínica bueno esas son tus posibilidades no existe otra si no existe otra medicina para la medicina de la universidad entonces a mí me vino re bien porque yo conocí esta medicina gracias a él y entonces algo que me pasó que fue muy loco es que cuando yo estaba haciendo la residencia de pediatría yo me hice una lectura de registros y cuando me hice la lectura de registros mis guías me dijeron deberías ver la forma de no trabajar más de esta manera porque a vos te hace mal esto porque no es la forma de curar con las manos y yo dije que que me están diciendo mis guías curar con las manos pero me estás tomando el pelo decía yo por dentro como curar con las manos bueno eso me dijeron mis guías bueno es muy interesante hacerle caso a los guías lo que pasa que por ahí nosotros en ese momento no estamos tan dispuestos yo menos mal que nunca termine esa residencia y la verdad que en el momento a mí me costó mucho aceptar que mi ideal de médico no lo iba a poder lograr yo no iba a poder lograr ese ideal de médico que hacía 50 residencias me costó mucho fue re frustrante hasta que hoy hoy ya hace varios años digo menos mal que yo renuncie a ese lugar y menos mal que escuché mi corazón y un poco también empecé a escuchar a mis guías también porque si no me iba a quedar en un lugar donde yo no iba a ser feliz y nunca iba a encajar porque aparte realmente no encajaba no había buena onda con mis compañeros no encajaba o sea sinceramente no encajaba y eso está re bueno cuando no es tu camino tenés 50 mil trabas tenés muchas trabas la pasas mal, sufrís está todo mal cuando es tu camino se abre se abre literalmente se empieza a abrir y estás bien y te sentís bien te sentís en resonancia entonces esa es una forma de saber si vas bien o mejor andas buscando otra opción bueno la tristeza nos debilita y nos baja las defensas tal cual las intubaciones es más lo que empeoran que lo que mejoran al paciente puede ser puede ser puede ser los laboratorios son los que marcan la medicina occidental ajá muy bien acá hay gente muy despierta muy bien así es muy carente a efecto lo sé porque perdió un familiar estuvo solo y se fue solo tristísimo es triste hay muchos médicos como vos médicos por la verdad que no negocian con la salud bien si por suerte estamos hay muchos médicos que estamos despertando por eso digo no lo tomen personal a lo que yo digo porque tiene que ver más bien con el sistema médico con el sistema farmacico con el sistema con el sistema no con un médico particular si sino con el sistema que ya está formado así y es un sistema que es muy difícil cambiarlo enterito como está lo que podemos hacer es irnos despertando ojalá que cada vez seamos más y y cambiemos la forma porque en realidad la medicina occidental si cambiara la forma si no sería tan mala no se se podría llegar a hacer desde el amor si cambiara la forma el tema es la forma el tema es el sistema que está corrompido en sí la medicina occidental no es que sea horrible y no sirve para nada y que se yo puede mejorar puede ser muchísimo mejor de hecho pero si lo hacemos desde el amor que eso es lo que le falta para mí desde mi óptica bueno acá hay alguien que me pregunta que le interesa lo de los guías si puedo recomendar ya que no tiene mucha idea si los guías puedes hacerte lecturas de registros yo me los hago con Blenda conexión espiritual ahí en mi en mi instagram subí un vídeo con ella y además yo hice dos en vivos no dos no tres tres en vivos con Blenda hice que están en mi canal de youtube y ahí tenés todos los contactos de ella ella está en instagram en instagram y puedes contactar a ver trabajo en un hospital y es cada día más difícil sostenerlo me siento tan diferente soy la única que no quiso ser no se quiso vacunar ay que grosa que genia bueno te mando toda la un fuerte abrazo te mando un fuerte abrazo porque sé lo que es estar en ese lugar sé muy bien lo que es estar en ese lugar mucha fuerza mucha luz y trata de conectarte con vos para reconocer cuál es tu lugar porque si estás ahí pasándola mal es que quizás ese no sea verdaderamente tu lugar pero te conectas con vos o tratas de conectarte con tus guías o o buscar bien de cuál es tu lugar para ayudar quizás ahí tengas tengas respuestas totalmente es un sistema sin corazón sin humanidad bueno gracias qué lindo porque yo a veces hablo de algunas cosas y la gente me critica viste esto es así a veces te aman o te odian es así pero bueno lo importante es que yo quiero que me conozcan que sepan un poquito quién es la que está atrás de ayurveda mesana y es eso bueno y por qué ayurveda en realidad puede ser otra medicina en realidad puede también como lo que acabo de decir puede ser la medicina occidental también pero de otra forma hay que cambiar la forma quizás que es la que lo que lo que lo que hace que las cosas sean no sean tan agradables bien bueno estoy viendo un montón de preguntas y no me quiero despistar con la historia con la historia que sigue que continúa un poco hay algo que les quería comentar que ya que estamos hablando de los guías es que hay una energía que es la de las que algunas personas tenemos que es la de la sanación si que es el el de ser un sanador podríamos decir suena como suena como una palabra un poco ay este se hace el sanador no suena como así como esa aliviandad pero la verdad que es una palabra súper profunda y súper fuerte porque es una energía muy muy específica si cada uno de nosotros tenemos energías específicas y bueno yo gracias a mis guías y gracias a algunos mensajes que he recibido a lo largo de mi vida puedo saber hoy a ciencia cierta que esa es mi energía y eso está re bueno porque no no quiere decir que todos los médicos sean sanadores si con lo cual a mí ya hoy no me importa si hay un título atrás que dice médico estudió le fue re bien en los exámenes y tiene 50.000 especialidades si no a mí lo que más me interesa lo que más me importa es esta persona puede ser sanadora sin necesariamente tener un título de médico eso está bueno si hay muchos de hecho hay muchos médicos que hacen medicina solamente porque sus padres sus hermanos su tío su abuelo fueron médicos con lo cual siguen como una especie de de mandato y bueno y la energía de sanación pues no está ahí quizás probablemente así que bueno eso también se los quería comentar porque esa es parte de quién soy yo también bueno un poquito para continuar con esto quería contarles que bueno ayurveda en realidad ayurveda mesana nació siendo online casi siempre podríamos decir de estos tres años nació online siempre porque yo soy muy sagitariana bien y soy muy viajera entonces hoy ahora estoy en barcelona pero estuve viviendo en francia también estuve viviendo en bolsón también estuve viviendo en nauquén o sea en tres años viví en todos estos lugares para que se den una idea imagínate que yo siempre lo pensé como algo online así que es online y hay algo que sumé además de hacer atención online que eso ya de por sí ayurveda y atención online puf cuando yo empecé hace tres años esto era invendible o sea era una cosa que no nadie lo podía creer pero cómo cómo haces esto ahora gracias a la situación actual lo positivo podríamos decir es que bueno ya la gente se relajó mucho más y van al médico online o sea ya no hay tanto tanto lío yo de hecho receto hago órdenes por ejemplo así órdenes como estas se las mando a mis pacientes digamos ya está todo más online todo todo es posible en este momento así que eso está re bueno y a su vez empecé a hacer cursos ¿sí? porque me encanta enseñar me encanta me apasiona me gusta transmitir lo que me gusta me gusta transmitir esto como herramienta porque en realidad ayurveda para los que no saben nació a través de la meditación o sea pensadores más que pensadores gente que se sentaba a meditar y empezó a recibir este conocimiento este conocimiento no sale de la ciencia de matar un montón de animales de investigar desde la ciencia no hombre la ciencia sinceramente se han hecho se hacen no es que se han hecho se hacen atrocidades sobre todo con animales y la medicina ayurveda es una sabiduría que nació a través de la meditación eso es súper interesante y la verdad que es muy sencillo no tenés que ser médico ni tenés que ser experto en algo para entenderlo porque en realidad nace de la observación y lo que los ayurvedas había hace 5.000 años atrás hoy lo podemos comprobar en nombre de la ciencia es increíble pero es así así que bueno yo estoy dando cursos y eso está bueno también al que le interesa me puede dejar acá los mails para acá no sino en algún post o me mandan un mensaje mejor porque acá se va a borrar para el tema de los cursos ¿sí? así que hoy les voy a hacer una intro pequeña de ayurveda ¿sí? ya que estamos acá hablando de esto para contarles un poquito por qué me gusta tanto esta medicina ¿qué es lo que a mí me atrajo cuando yo empecé a estudiarla? primero que mi profesor tenía una sonrisa de acá a acá ¿bien? que es algo que yo no estaba acostumbrada a ver en la universidad ¿sí? a su vez yo en el mismo momento que empecé a estudiar ayurveda empecé a estudiar una maestría en nutrición en la misma universidad donde estudié medicina en la Universidad de La Plata entonces yo iba a los dos lugares y la verdad es que había una diferencia el profesor de ayurveda tenía la sonrisa de acá hasta acá era re feliz re contento y transmitía una información que yo para mí era increíble ¿no? por ejemplo el alimento puede nutrir tu mente y tu cuerpo wow todo lo que ingresa a tu cuerpo puede ser alimento o veneno o sea lo que ingresa a través de tus 5 sentidos wow o sea era una información que yo no estaba ni cerca de haber recibido y era una información que resonaba realmente tenía mucha lógica ¿no? y eso es importante en ayurveda nosotros pensamos de esta forma o sea cuidamos todo lo que ingresa a través de nuestros 5 sentidos yo puedo ser vegano por ejemplo tener una alimentación basada en plantas me gusta más decirlo de esa forma pero que estos carnívoros que comen un montón de carne que no puede ser ¿no? y todo el tiempo peleándome con gente que come carne ¿no? que tenés que dejar la carne conversaciones de ese estilo y recibiendo información de cómo matan animales y enojándome porque están todo el tiempo matando animales bien eso está re bueno entender que está buenísimo luchar por los animales y que es genial y que sigamos luchando por los animales porque la verdad no tienen voz ni voto lamentablemente pero quizás la lucha es la revolución que nosotros hacemos en el plato esa es la forma o sea para que yo coma lo que decido comer en el plato no tengo que salir a matar a alguien y ay odio a los carnívoros y que se yo sino más bien lo que tengo que hacer es cambiar la forma en la que yo decido comprar uy se trabó ¿me están viendo? o porque yo me veo como trabada y y os lo voy a no Ahí está. Bueno, volví. Perdón, no sé qué pasó. Pasó algo re loco. Bueno, la revolución la hacemos en el plato, ¿sí? Con lo que compramos, con lo que decidimos comprar. Cuando vamos al supermercado y si es posible evitamos el supermercado, vamos más a una gordulería, pues ahí ya estamos haciendo una revolución súper importante porque ya no estamos comprando lo que nos quieren vender, sino más bien lo que nosotros queremos consumir, ¿bien? Entonces, más que hacerme mala sangre y estarme enojando con los que comen carne y que quema la gente que son y bla, 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 que claramente hay una diferencia de conciencia, ¿sí? En ese aspecto, ¿sí? Con alguien que come mucha carne, sobre todo. Más allá, en vez de enojarlo, lo que yo puedo hacer es simplemente yo cambiar la forma en la que yo como, ¿sí? Cuando yo estoy, esto es algo que aprendí de Michael Huntley, me encanta lo que uso siempre, cuando yo señalo a alguien, ¿sí? Porque lo estoy señalando, estoy jugando, ¿no? Hay algo que me está señalando a mí que son estos tres dedos, ¿sí? Yo estoy haciendo así, señalo con este dedo, pero hay tres dedos que me están señalando a mí. Con lo cual, en vez de estar jugando al otro porque no hace lo que tendría que hacer, mejor me miro a mí y qué es lo que me está reflejando esa situación que a mí me termina afectando, ¿no? Eso me parece como más importante que andar jugando. Entonces, Ayurveda, el que me preguntó por ahí cómo hago yo para tener una vida ayurvédica y que no sea un shock, mi alimentación sobre todo. Para mí, nosotros a veces nos ponemos como, esta es la meta, ¿no? Hasta acá, este es mi objetivo. Y queremos llegar a ese objetivo así, directo. Como cuando vamos en la montaña y vamos escalando una montaña y queremos ya estar en la cima. La realidad es que para estar en la cima yo tengo que hacer un camino, un trayecto, ¿sí? Para poder llegar a la cima hay algo que tengo que hacer, tienen cosas que pasar. Tengo que ponerle esfuerzo, bueno, no esfuerzo, tengo que poner trabajo, no esfuerzo, ¿bien? Y tengo que, para llegar a la cima. Y esto pasa lo mismo. Supongamos que nos planteamos, bueno, yo quiero tener un estilo de vida ayurvédico 100%, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero comer según las estaciones del año, quiero hacer mis limpiezas previas a las estaciones del año, quiero tener una dieta más basada en plantas o más vegetariana por lo menos. Entonces, eso es un proceso. Porque cada vez que vamos experimentando un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestros hábitos, ¿no? Si cambiamos la forma de pensar vamos a cambiar, terminar de alguna manera cambiando los hábitos, cada vez que pasa eso lo que va a estar sucediendo es que vamos a estar experimentando en diferentes como niveles. Por lo menos ese es mi caso, ¿no? Es como que yo empecé, digamos, si me preguntan a mí ¿cómo hice yo? En realidad, a mí, yo empecé a cambiar la alimentación a los, podríamos decir, 22, 23 años. Empecé a dejar realmente mucho, mucho, mucho las carnes, pero seguía consumiéndolas. Hasta que más o menos a los 26, por ahí 27, fue como, no, acá hay que cambiar un poco más. Entonces dejé de comprar, dejé de cocinar carne y solamente trataba de no ir a los asados, pero cada tanto comía carne, era como que estaba ahí, ¿no? Y sobre todo el pescado, me encantaba, era fanática del sushi, me había hecho adicta, miren qué loco, pero me había hecho adicta al sushi. Y eso, acá se ve lo interesante que es cuando uno se hace adicto a un alimento, porque es real que te podés hacer adicto a un alimento. Y las carnes son muy adictivas y las harinas, ni hablar. Entonces, bueno, yo me había hecho adicta a este alimento. Entonces, cuando uno se hace adicto, es como que no puedes concebir que ese alimento no forme parte de tu vida. El queso, el queso, porque... ¿Hay alguien ahí adicto al queso, por ejemplo? Estoy segura de que sí, de que hay algún adicto al queso. ¿Sigue pausado el video? Creería que no, ¿no? Bueno, entonces... A las harinas, hay gente a las harinas, sí, claro, bueno. Bueno, ¿por qué seremos adictos, no? Eso es lo interesante. Empezar a preguntarnos eso. ¿Qué estará haciéndome que yo sea adicta a ese alimento? ¿Qué es lo que estará pasando? Porque para que haya una adicción... Ah, hay varios adictos a los quesos, bien. Para que haya una adicción, se están generando, a nivel del sistema nervioso, se están generando moléculas. O sea, la adicción no es algo que está solamente en mi pensamiento. ¿Sí? Es algo que se materializó de alguna forma. Como pasa con las drogas. ¿Sí? Como pasa con el tabaco, con el alcohol, con la cocaína... Con cualquier droga, pasa exactamente lo mismo. Hay una parte en el sistema nervioso que, frente al estímulo de esa droga, genera como una... como una... genera sustancias, digamos, que nos dan mucho placer y felicidad. Luego, el bajón, cuando no tenemos más esa droga y la necesidad de volver a consumirla, ¿no? El queso es uno, la harina es otro, las carnes son otro. Los dulces, las golosinas también. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Alguno tiene idea de por qué pasa esto? A ver, quiero saber sus respuestas. O al pan, por ejemplo. Wow, la adicción al pan es de las más, más, más complejas. Hay alguien que me dice, traté de cambiar los desayunos por frutas, pero no me puedo acostumbrar. Bien. Bueno, por lo menos estás viendo que hay un problema ahí. Estás viendo que hay un problema ahí. Eso es lo interesante. Para mí la alimentación es magnífica. Es como... es... por lo menos en mí ha sido el paso para plantearme tantas cosas. Desde la alimentación yo comencé a plantearme mil formas, mil hábitos. Las formas de ver la vida, las formas de... mis programas, mis creencias. Desde la alimentación. Para mí por eso es como la herramienta fundamental para poder evolucionar, para poder evolucionar, para crecer espiritualmente, para estar conectado más con uno. Para mí es la herramienta. Tiene que... sí o sí, la alimentación tiene que estar, formar parte de alguna manera. Si no es como... algo falta. Por insatisfacción a nivel emocional. Mmm... qué interesante esa respuesta. Estar tapando otras necesidades por parásitos. Alguien dice, las emociones te juegan en contra. Bien. Wow, me encantan estas respuestas porque están todas muy... muy... en realidad están muy bien. Somos lo que comemos. Bien. Claro. Y también en sí por el alimento. Pero todo lo que están diciendo es muy lógico y está muy bien. Porque, por ejemplo, también el tema del dormir. ¿Sí? Si yo durmo mal, no estoy durmiendo bien, que seguramente acá habrá gente que le pase eso. Empiezo a tener malas decisiones. Bien. Y las malas decisiones se van a manifestar primariamente en la comida. Entonces voy a tomar malas decisiones en el comer. Voy a comer este tipo de alimentos, basura o chatarra, que a su vez van a hacer que yo de alguna manera siga en este ciclo y siga consumiendo malos alimentos. Les cuento que yo tengo pacientes que me han venido a ver porque querían bajar de peso o porque, no sé, tenían algún problema digestivo. Y en la consulta salió que tomaban medicación psiquiátrica hacía muchos años. Bueno, yo les planteé un tratamiento. Nos volvimos a ver al tiempito, al mes. Hablo de pacientes distintos, ¿no? Que no tenían relación entre sí tampoco. Y esos pacientes dejaron solo la medicación psiquiátrica. Y la dejaron sin que yo les sugiera que la dejen. La dejaron y sintiéndose bien. La dejaron y me han dicho, Flor, yo nunca me sentí tan bien. O sea, estos 21 días de alimentación me hicieron sentir estupenda. Y es algo que no me pasó con 20 años de medicación psiquiátrica. Entonces, acá hay algo muy, muy interesante. Esto que este principio que yo comenté al principio, ¿no? De el alimento puede nutrir también tu mente y tu cuerpo o puede generar un veneno. Es algo que lo podemos realmente apreciar si nosotros decidimos cambiar nuestra alimentación. ¿Y qué fortaleza puedo, o cómo yo puedo cambiar la alimentación? Bueno, lo más fácil es que te llegue a la conciencia. Que esa información te llegue a la conciencia. Y que te empieces a dar cuenta que en realidad el alimento no tiene que ver con el gusto, específicamente. No tiene que ver con lo que te enseñaron cuando eras chico. No tiene que ver con tu país y la cultura de tu país y que esto es lo que se come en mi país y esta es la forma de comer porque yo nací acá. No tiene que ver con eso. El alimento tiene que ver con la nutrición. Con lo que le estás dando a tu cuerpo. Con lo que estás decidiendo que entre a tu cuerpo. Con lo cual también tiene que ver con el amor. Con el amor propio. Porque es el amor hacia vos mismo. Hacia tus células. Si vos te amás y te querés y te respetás, te vas a dar lo mejor. Entonces, eso sería lo ideal. Que nos entre esta información de una manera de conciencia. Que llegue a la conciencia. Cuando llega a la conciencia ya se produce un cambio que fluye. Mucho más sencillo. Pero a veces eso no pasa. Y es como que tenemos que forzar un poquito las cosas para que ese cambio se produzca. Entonces tenemos que decir, bueno, voy a tener que sacar algunos alimentos porque me hacen mal, ¿no? Y sobre todo estos alimentos... Hay alimentos para mí, me gusta decirlo mucho, que te roban energía y hay alimentos que te dan energía. Entonces los alimentos que te roban energía son alimentos que en realidad no te están nutriendo. Te la están sacando la energía. Tu cuerpo está haciendo un montón de esfuerzo para que vos puedas estar así, enterito. Y a su vez tu cuerpo te está mandando señales. Sobre todo las señales. Las primeras señales que te va a mandar son a través de la digestión. La digestión debería ser una cosa normal. Que no te dé síntomas. Vos deberías tener una digestión perfecta. No deberías tener gases ni que se te inflame el abdomen. No deberías tener acidez, ni reflujo, ni un feo gusto en la boca, ni diarrea, ni constipación. Deberías tener una digestión perfecta, ¿no? Cuando el cuerpo te empieza a mandar señales, ¿sí? Una de las formas que hace, de las primeritas señales que manda, es a través de la digestión. También, ahí veo que me están escribiendo. He empezado a beber agua tibia en ayunas y en las comidas con té. Esto fue hasta los 42 años. Cambio radical, es correcto. Muy bueno, muy bien. Ese es otro principio de Ayurveda en realidad. La Ayurveda no te recomienda el consumo de bebidas frías. De hecho, cuando estuve en India, pleno verano, un calor insoportable. Bueno, me servían agua caliente. Es como, esto fue re loco porque para mí fue como, chabón, necesito por favor un poco de agua fría. Me estoy muriendo de calor, me baño 5 veces al día, estoy transpirando, sudando, sudando, sudando y tengo que tomar agua caliente. Vestía hasta acá porque estaba en India, no te podés ni dejar al descubierto el codo. Y encima agua caliente, no, es fuertísimo. Pero claro, ahí ves cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Culturalmente nosotros pensamos que como hace calor tenemos que tomar agua fría. Y la realidad es que el agua fría en realidad es como que al llegar al estómago, sobre todo si tenemos comida en el estómago, lo que va a hacer es apagar el fuego digestivo, sobre todo si hay comida, ¿no? Entonces todo el proceso de digestión que necesita de fuego para que se pueda transformar, ¿sí? Para que esas sustancias que yo comí se puedan transformar y pasen y se absorban y, digamos, y pasen a la sangre y a los tejidos, pues necesitan de fuego. Entonces yo le meto agua fría, pues se apago el fuego, ¿sí? Ese es el concepto, uno, un concepto bastante importante para Ayurveda. Bueno, bien, entonces con respecto a la alimentación, más o menos por ahí va el tema. Cuando uno pasa por la conciencia, pero hay un llamado, porque nosotros tenemos un llamado, hay algo acá que te dice, che, me parece que deberías empezar a cambiar la alimentación. Es como que hay algo acá en el corazón que empezás a sentir, ¿no? No sé si hay alguien que está ahí presente que lo, que le ha pasado este sentir. Hay alguien que dice que pasó el invierno genial tomando cúrcuma, miel y agua tibia, claro. Alta medicina. Ahí tú viste. Hay alguien que le pasó que tiene que sentir, che, tengo que cambiar la alimentación. Bien, ¿hay algo, hay alguien que lo está sintiendo? Sí, bien. Hay gente que está sintiendo eso. Bien. A mí me pasa, bueno, son varios. Bueno, hay que hacerle caso a eso que les pasa, entonces. Hay que hacerle caso. Hola, desde España. Guau, hola, vamos, yo también en España. Sí, quiero dejar las carnes. Sí, me pasa con la carne. Vamos, hay tantos animales más felices ahora. Siento que tengo que cambiar la alimentación. Sí, a mí también. A mí me pasa. Sí, por eso ya me anoté para el curso. Vamos, una próxima alumna. Vamos, vamos. La cuarentena me cambió la cabeza. Muy bien, para algo sirvió la cuarentena. Bueno, entonces, cuando empiezo a tener ese llamado, ¿sí? Llevo tres años sintiendo el cambio. Bueno, bien. Sentir dejar la carne y sentir dejar las harinas. Sí, lo estoy implementando. Sí, lo estoy implementando. Bien, vamos. Hay alguien que me pregunta por el curso. El curso es un curso de... A mí me... Yo no sé si estuviste ahí presente cuando lo comenté. Que me encanta enseñar. Me gusta transmitir. Es una de las cosas que me gusta hacer. Así que, bueno. Este curso es un curso de Ayurveda. Que yo lo dividí en tres niveles. Y este año vamos a hacer el nivel uno. De Ayurveda. Para gente que tenga ganas de usar el Ayurveda como herramienta de autosanación en un primer momento. Y en un segundo momento para ayudar a otros. ¿Sí? Así que el curso es ese de tres niveles. El viernes, les cuento, antes que me olvide, voy a dar una clase gratuita a través de Google Meets. Para poder asistir a esa clase. Hoy en historias yo publiqué... Para que me dejen los mails. Entonces, les voy a mandar a través del mail que ustedes me manden. Les voy a mandar el link así. Viene en la clase gratuita. ¿Sí? Bien. Bueno, lo vamos a hacer el viernes. Bien. Lo que me puede es la harina. Genial. El curso comienza en abril. ¿Sí? En abril de abril a diciembre. Y va a estar re bueno. Tiene clases grabadas, clases en vivo. Y bueno. Y es muy, muy, muy bonito. Para aprender a Yurveda. Y para autodescubrirse. En realidad también. Porque es un camino... Es como un camino. Veámoslo como un camino. Todo el mundo quiere llegar a la meta así. Ya. Quiero estar allá arriba de la montaña. Bueno. Pero para estar arriba de la montaña. Hay que hacer un proceso. Hay que hacer un camino. Y vamos andando el camino. Como decía Cerati. ¿Cómo es la canción de Cerati? Que dice... Alguien si me ayuda con este tema. Lo importante es el viaje. ¿No? Algo así dice en un tema Cerati. Lo importante es el recorrido. No importa la meta. La meta algún día va a llegar. Vos tranquilo. Lo importante es hacer el recorrido. Hacer el camino. Bien. Bueno. Las clases ahí. Alguien me pregunta. Son una vez por semana. ¿Sí? Y encuentros. Dos encuentros en vivo por mes. ¿Bien? Así que bueno. Bueno. Con respecto a esa gente. Que tiene este sentir de cambio de alimentación. Bueno. Hay que empezar a darle bola a eso. Porque en realidad es... Te sale de acá del corazón. ¿No? Es más. Ahora que lo estoy diciendo. Yo estoy recordando mi propio sentir. Cuando he decidido cambiar mi alimentación. Estoy recordando ese propio sentimiento. Y de hecho yo hoy. Estoy también en un proceso de cambio de alimentación. Así que... Y es gracias a un sentir. Que dije. Bueno. Basta. Acá. Vamos a cambiar mi alimentación. Acá vamos a mejorar un poquito más. Siempre se puede más. Por eso les digo. Que no es que hay una meta acá. Y hasta acá llegué. Y me quedé ahí. Sino que es como. Más hacer un camino. Es una experimentación también muy personal. Entonces hay que darle bola a esa intuición que tenemos. Porque es como una especie. El corazón te está mandando el mensaje. ¿No? Es re claro en realidad. El corazón te está diciendo. Bueno. Che. Dale. Ponete las pilas acá. Que va por acá el tema. Cambiar alimentación. Fijate en tu alimentación. Y a mí me gusta. Porque es muy claro en realidad. Decir que. Cuanto más te alejas. En realidad. De todo lo envasado. De todas las etiquetas. De todos esos nombres raros. Que ves en una etiqueta. Y lees. Uy. Cosas que decís. ¿Qué es esto? ¿Será que yo necesito realmente esto en mi cuerpo? Cuanto más te alejes de eso. Y de lo que ha sido tocado por la mano del hombre. Básicamente. Mejor te va a ir. Para que tengas una idea. Otra cosa también. Que está bueno pensar. Es. Che. Este plato que tengo acá. En mi. Que me estoy por comer. ¿Qué proceso? Que digamos. ¿Qué proceso se llevaron a cabo? Para que llegue a mi plato. Para que llegue a mi mesa. ¿Qué le pasó a ese alimento? Para que llegue a mi mesa. Y ahí. Te vas a dar cuenta. Que cuanto más proceso tiene. Peor es. Y ahí vas a empezar quizás a darte cuenta. De que quizás ese alimento que te llegó acá en la mesa. Pues quizás no es el más adecuado. Y ahí alguien. Muchos que hablaron sobre las carnes y las harinas. Como que son los dos alimentos problemas. Podríamos decir. Hay alguien que me dice. Tengo dos hijos y quiero ser un ejemplo para ellos. Claro. Claro. Pero se re puede. Te digo que se re contra puede. Y lo vas a lograr. Solo tenés que. Que darle. El off a la mente. Y escuchar acá. Y ahí. Y acá. Guiarte por acá. Porque esto. Tiene la verdad. En realidad. Entonces te guías por acá. Y te va a ir todo bien. Vas a ver que el camino se abre. Y eso que parece re difícil e imposible. Al final. No era tan difícil. Así que bueno. Ahí. Escuchando ahí un poco el corazón. ¿Con qué alimentos iniciar? Bueno. Algo más o menos comenté recién. Cuanto más te alejes de las etiquetas. Ya estás haciendo un paso. Pero. El paso estás dando. Si te alejas de la etiqueta. Estás dando el paso. Fundamental. Porque como ya dije. Ya comenté algunas experiencias. El alimento puede nutrir tu mente y tu cuerpo. El alimento envasado. Ultra procesado. Tiene un montón de ingredientes. Un montón de conservantes. De colorantes. Y energéticamente. No es un alimento. No tiene prana. Básicamente. No hay prana ahí en ese alimento. Con lo cual. Tu mente va a quedar como. Así va a quedar. ¿Viste? Así. Les pongo un gran ejemplo. Para que se den cuenta. Y me imagino que acá. Los presentes. No quieren estar. Así. ¿No? Me quieren estar despiertos. ¿No? Me quieren estar conectados. Me quieren tener un cuerpo sano. Me quieren estar fuertes. Para poder hacer. Digamos. Para poder en realidad. Llegar a su esencia. Porque esto también es muy interesante. Que lo sepan. A Ayurveda no le importa. En realidad. Si vos sos bata. Pita y cafa. Y que sigas una dieta para pita. Y para bata. Y que estés conectado con tu cafa. Y con tu bata. Y que hagas la dieta así. A rajatabla. De bata. Pita y cafa. ¿No? En realidad. A Ayurveda lo que le importa. Es que vos tengas un cuerpo sano. Y saludable. Y eso. Una de las cosas que lo va a lograr. Es la alimentación. Otra. Va a ser el yoga. Y otra va a ser la meditación. ¿Sí? Y estilo de vida. En realidad. Estilo de vida. Así como grandes rasgos. Pero como que esos. Los tres pilares más fundamentales. Y importantes. Son esos tres. Entonces. Si yo logro. Tener un cuerpo sano. Estar saludable. Yo puedo dirigir mi atención. Y mi energía. Hacia cosas más profundas. Yo me puedo empezar a preguntar. Che. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué vine a esta vida? ¿Cuál será mi propósito? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Cómo puedo hacer para estar feliz? ¿Qué tengo que descubrir de mí? ¿Qué es lo que me refleja el otro? Digo. La yurveda en realidad. Lo que está intentando. Es que nos despertemos. De alguna manera. En realidad. Es una medicina. Que va a intentar. Que nos despertemos. Por eso. Propone que tengas un alimento. De las características. Que propone. ¿Sí? Básicamente. Más basado en plantas. ¿Sí? Más vegetariano. Y. Y. Bueno. Esto también es algo muy interesante. El trigo. ¿Sí? El grano. El trigo. Es rajácico. ¿Sí? Al cuerpo lo nutre. Pero a la mente la dispersa. Y esto ya lo decían los. En Ayurveda. Hace 5.000 años atrás. Así que. Para que se den una idea. De que hay mucha ciencia. Y obviamente. Los refinados. Tamásicos. ¿Sí? Tamásicos quiere decir. Que no nutren. Ni cuerpo. Ni mente. Refinados. Me refiero a las harinas blancas. Sobre todo. ¿Sí? A las harinas blancas. Al azúcar blanco. Que son los grandes venenos. Porque no tienen. No tienen prana. ¿Sí? No tienen. No tienen. No tienen prana. Entonces. La gente que. Tiene ahí. Algunos conflictos. Con determinados alimentos. Que a grandes vistas. Puedo ver. Como que sea carne. Harinas. Y quizás queso también. En realidad. Lo que hay que ver. Es que. Cuando yo me nutro. ¿No? Cuando yo consumo un alimento. Trato de estar en presencia. ¿No? Trato de estar. Lo más posible. En presencia. Entonces. Me nutro. ¿No? Me comí unos. Unos alfajores. Y me comí unas. Una factura. Me tomé el matecito. Con una factura. Hacía un bollito. Qué rico. Pero después. Me pasó. Que tuve una acidez tremenda. Y después. Me pasó. Que. No sé. No pude ir al baño. Que me inflé. Como un globo. Entonces. Si yo estoy en presencia. Y empiezo a descubrir. Que este alimento. Quizás. Me está generando esto. Y quizás. Encima. Yo me siento. Como cansada. La verdad. Que me levanto. Con una energía. Cero energía. Y toda inflamada. Y con una digestión pésima. Y encima. Engordé un poquito. Entonces. Si estoy en presencia. Empiezo a notar estas cosas. Y como estoy presente. O intento estar presente. Por lo menos. En el acto de comer. Me voy a empezar a dar cuenta. De que este alimento. Al final. No me está sirviendo. Para nada. Con lo cual. Para qué lo estoy consumiendo. Entonces. Si yo logro ese conocimiento. Si yo logro ese conocimiento. El camino. Se va a empezar a abrir. Porque yo voy a empezar a elegir. El tema. Es cuando yo no elijo. El tema. Es cuando yo como. Porque me enseñaron a comer de esa forma. El tema. Es cuando yo. Compro. Porque está ahí en la góndola. Entonces lo compro. Porque hay un cartel que dice. Comprame. Y que dice. Bajo en grasa. Light. Y no sé qué cosa. Ese es el tema. Pero si yo le empiezo a elegir. Desde la conciencia. Y desde el acto de estar presente. Y decir. Y al final. El alimento es para nutrirme. No para enfermarme. Si empiezo a elegir desde ese lugar. Pues va a ser mucho más fácil. Mi proceso de cambio de alimentación. Esto es lo más importante. Es que en el momento de comer. La mayor presencia posible. En el momento de comer. La mayor presencia posible. Presencia es esto. Es como. Respiro. Estoy ansiosa y como. Tratemos de que no. Y si estás ansiosa y comes. Por lo menos. Tratemos de que no comas una harina blanca. Porque te va a poner más ansiosa. O más ansioso. Y es un círculo donde no vas a salir. Entonces. Por lo menos. Cambia la forma en la que vos compras. Esa es la revolución. En vez de ir al súper. Anda a la verdulería. Y comprate bolsos de frutas. De verduras. Anda a la dietética. Y comprate un buen arroz. Comprate una quinoa. Un amaranto. Comprá semillas. ¿Sí? De chía. De lino. De sésamo. De girasol. Comprá un buen aceite. De primera prensión en frío. Comprá frutos secos. Almendras. Nueces. Castañas. Avellanas. Comprá un buen aceite de coco. ¿Qué más? Comprá algas. Comprá esas cosas. Entonces. Unos dátiles. Unos buenos dátiles. Un poco de coco rallado. Unas buenas ciruelas pasas. Unas pasas de uva. Entonces vos por lo menos en ese acto de inconsciencia donde no das más. Por lo menos estás comiendo algo que te nutre. No es lo ideal. Pero. No es lo ideal. Obviamente. Pero. Por lo menos. Vos no vas a estar comiendo una harina refinada. Que encima después te va a ser miércoles. Y te va a hacer seguir estando en un pensamiento como aletargado. ¿No? Y estar. Digamos. Más dormido de lo habitual. ¿Bien? Ese es mi consejo. Y es lo que yo haría. Cambiar la forma en la que yo compro. Esa es la clave. Que en mi casa no haya veneno. Esa es la clave. Y ahora me van a preguntar. ¿Cómo hago con mi familia? Esa es la pregunta que seguramente me van a hacer. Ah. Bueno. Voy a. Ah. Uy. Me están preguntando. Hay un montón de preguntas. Milio Lea Nieta. ¿Qué tienen las marinas que hacen que le chepo la espodia? Ahí no te entiendo nada de la pregunta. Milio dice. Estoy por empezar una carrera oficial o el curso de Ayurveda. Help. Seguí tu intuición. Seguí tu intuición. Ahí. Escuchá tu corazón y anda por eso. Hay alguien que me pregunta. Pero si nacemos con dientes. Tenemos esa parte carnívora. Digamos. Necesario dejar esa proteína. Bueno. Te voy a hacer esta pregunta. A esta persona que me pregunta esto. Es verdad. Nacemos con dientes. Pero es que nuestros dientes se parecen a los dientes de un león o a los dientes de un tigre. Es que vos crees que con estos dientes y con estas uñas vos podrías matar a una vaca? ¿Vos podrías matar a un cerdo? Con estos dientes y con estas uñas. Nosotros podríamos realmente matar a una vaca, a un cordero, a un... ¿Qué opinan? ¿A una oveja? Podríamos o los matamos porque tenemos de alguna forma armas para matarlo. Herramientas extras que no son las que tenemos nosotros. Nuestros dientes no son iguales a los dientes de un lobo, de un puma, de un león. No tienen nada que ver. Nuestros dientes son más de... Los dientes también sirven para comer verduras, para comer frutas, para comer otro tipo de alimentos. Y hay otra cosa interesante. Es que ya las asociaciones de dietistas de Estados Unidos, de Canadá, de todo el mundo, básicamente, hace ya mil, muchos, muchos años, que dicen que se puede tener una dieta vegetariana o vegana en todas las etapas de la vida. O sea, niñez, adolescencia, embarazo, lactancia, adultez, deportistas... Ya sabemos que se puede. Ya sabemos que se puede. O sea, si uno quiere dejar la carne, pues puede. O sea, eso ya no es excusa. ¿Sí? Es un tema con la familia. ¿Cómo llegar a ellos desde el amor que comprenda o que se debe cambiar la forma de alimentarnos? Bueno. Acá hay algo muy interesante con respecto a la familia. Y es que... Uno... Voy a contar... En realidad voy a contar la propia historia mía. Está acá mi mamá presente, así que le va a gustar también escuchar la historia. Yo, cuando empecé el cambio de mi alimentación, no vivía con mi familia. Estaba en La Plata y mi familia estaba en Neuquén. Cuando nos unimos, porque yo viajé a India, entonces como iba a hacer un viaje muy largo a India, volví a mi casa y volví y tuve que ponerle unos tres meses. Cuando vuelvo a mi casa, descubro que mi mamá y mi papá ya eran vegetarianos. Yo estaba en ese proceso, todavía no era vegetariana. Y mis hermanos en ese momento comían carne a fondo. Porque a ellos les gustaba el músculo y verse... Y estaban así todos trabados y hacían mucho gimnasio, mucho músculo y qué sé yo. Entonces comían carne a fondo, comían muchos huevos y mucha, mucha carne. Y entonces mi mamá un día me dice... Flor... Y mi mamá me había empezado a hacer ejercicio muscular, ¿no? O sea, como hacer entrenamiento de ese estilo. Que por primera vez, ¿no? Y me dice, Flor, ¿sabés que yo lo que quiero hacer es estar re bien físicamente? Mostrar que puedo tener músculo. Así los chicos dejan de consumir tanta carne. A mí me dio una ternura cuando ella me contó esto. Porque fue algo como... No es que quiero meterles bajo presión... ¡Ay, hay que cambiar! Si no fue... Quiero mostrarles bajo la forma de que me vean bien... Que se puede tener una alimentación basada en plantas y tener músculos, ¿no? Entonces mi mamá me dijo esto. Y la verdad es que a ellas se les sucedió un milagro porque hoy en mi familia somos todos vegetarianos. ¿Sí? Y mamá, ya que estás ahí presente, yo ahora soy vegana. Y no estoy comiendo gluten, mamá, también. Yo todavía no te lo conté, pero ahora te lo estoy contando. Así que bueno... Los milagros suceden, ¿sí? Y estoy hablando de una familia que somos todos grandes, ¿sí? Mi papá tiene 70, mi mamá tiene... Bueno, no sé si voy a decir la idea de mi mamá, si no se pone mal, pero mi mamá también es grande. Mi hermano Damián tiene... Hoy cumple justamente 36 años. Yo tengo 34, mi hermano Santiago va a cumplir 32. O sea, con lo cual estamos hablando de una familia que ya venía con un montón de hábitos de una familia de Argentina, tipo, digamos, que venía con un montón, un montón, un montón de hábitos, pero que sucedió este milagro, o esta especie de milagro, podríamos decir, sin que nadie le ponga un revólver a nadie, ¿sí? Sin que nadie le ponga un revólver a nadie. Esto es lo interesante. O sea que, inclusive este milagro que pasó en mi familia le puede pasar a ustedes. Pero siempre es desde el amor. O sea, desde te muestro... Te puedo llegar a mostrar... O yo estoy primero interesada en mí, digamos. Siempre es hacia mí donde me debo dirigir. O sea, yo hago el cambio. No estoy esperando que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que mi abuelo, que mi tío haga el cambio. Yo hago el cambio. Si yo estoy esperando que el otro haga el cambio, nunca voy a hacer ningún cambio. Esto se los digo desde ya. Yo he hecho en mi vida un montón de cosas sola. Pero un montón, ¿eh? He viajado sola 25 mil veces. He ido a ver bandas de música sola. He estudiado sola un montón de finales. Porque si yo esperaba hasta que alguien venga y me diga, Flor, quiero ir con vos a viajar a tal lado. Flor, quiero ir con vos a ver esta banda. Uy, no te la puedo creer. 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 No te la puedo creer.